Y allá va Gustavo por una cubeta. Bueno, el Yuya's Country Club no puede ser perfecto. Es que todo en esta casa es rústico güey, hasta el baño. Hasta el baño hay que... Hay que agarrar el balde y echarla. Hasta el baño se levantan las limitas güey. ¡Se están quemando las tortillas! ¡Fuck! ¡Alguien! ¿Quién quiere tocar? ¡Muéstrala, muéstrala! Es una tortilla estética. No hay agua en el baño, pero en el lavabo no, así que todo está bien. Yo tiro las tortillas. Acabamos de ver un video del recuerdo. Y ahí está Marisol, próximamente se va a caer. Al igual que Ángel. No, no creo. Creo que eso es lo mismo que Gustavo. No sé. Ah, bueno. ¡No! ¡No! ¡Milche gusta! ¿También viene la bala? Sí, está aquí que próximamente se va a caer. Yo estoy seguro que se va a caer. Allá viene la gorda de Carmina. ¿Qué? 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 Se sigue tragando. Y ahí va que ya se mea. Y dormí que está bien. Quiere que no le baje, porque lo más es de una sola bajada al día. Espérate, no se sabe el tarif. ¿Qué es eso? ¿Qué? Y ahí está ahí. ¡Uhh! ¡Jijijijiji! ¡Nooo! ¡No! ¡Póngalo! La cámara no puede nada, aunque la hayas agarrado, no hayas que se descomponga. ¿La cámara no? ¿Por qué se agarró? Y hacia el cabo con la cámara no se moja. ¡Mueve! ¡Mueve! Se moja la cámara. ¡Vaya! ¡Mueve que se saque! ¡Mueve que se saque! ¡Mueve que se saque! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.